Corrientes Corrientes tiene fama de ser un centro cultural. Porque es la avenida de las librerías, es la avenida de las pizzerías y es la avenida de los teatros. Aquí a la gente le gustan los libros en mesa, o sea que los puedan observar, que los puedan abrir, pero no pasa en otros lados. La gente pasea, va a las librerías, toma el cafecito. Vas a encontrar mucha edición independiente. Aquí, como todos hemos exagerado, nos gustan las milanesas de medio metro. Con la muzarella que se pone a una pizza acá, en Italia podés hacer cuatro o cinco pizzas. Lo que va a encontrar alguien afuera acá, en una pizza, es queso. Mucho queso. Una masa bien alta. Va a encontrar una salsa italiana. Una salsa va a encontrar. Salen todas las pizzas, es cuestión de gusto. Jamón, morrón, aceituna, cebolla, queso, salsa. Todo a lo grande. Sumo mucho también lo que es la peatonal. A partir de las 19, la Corrientes es peatonal. A la gente le agrada caminar sobre la calle. El obelisco de fondo. Siempre cuando uno viene a Buenos Aires, una de las cosas que primero quiere conocer es el obelisco. Veo muchas selfies y, bueno, es muy agradable ver el ambiente que se produce, ¿no? Corrientes es la calle que nunca duerme. Conocida por la noche, muy famosa. Es muy tanguera. Por cuadra de haber cinco teatros. Clásica salida era teatro y pizza. La clase Corrientes tiene de todo. El under, tenés los mega espectáculos musicales, tenés el stand-up. Dramas, comedias, teatros infantiles. Toda la avenida en sí lleva la sangre de Buenos Aires. Hay que disfrutarlas.